2017 arranca en UVEU con la noticia de la desprivatización del Servicio de Recaudación de Impuestos. Una medida que podría suponer un ahorro de 5 millones de euros anuales a las arcas públicas, en un momento especialmente delicado para la ciudad debido a la deuda acumulada por los gobiernos del PP en operaciones como Vía Magdalena, Cinturón Verde o El Calatrava. Junto con las remunicipalizaciones y otras medidas para la modernización del ayuntamiento, la ciudad afronta entre otros asuntos el problema del envejecimiento de su vecindario, la remodelación del campo San Francisco, el futuro de la parcela de la antigua UCA o la devolución a la ciudad de la antigua fábrica de la Vega por parte del Ministerio de Defensa.